Gracias por ver el video. Pero claro, vosotros estáis trabajando en esto, estáis en contacto con la realidad y yo lo que tengo son números, lecturas, yo no os voy a contar mi vida porque yo también tengo mis experiencias con menores, en una cosa que entonces se llamaba reformatorio. Bueno, hay un vasco por ahí, el reformatorio de Uva. Algunos suenan al reformatorio de Uva, ya desaparecidos. Aquello, cuando yo era muy joven, tenía veintipico años, pues solía ir al reformatorio de Uva, que era el que estaba encima de la cárcel de Martutene, que la cárcel sigue todavía. Pero vamos, a partir de ahí mi conocimiento es libresco sobre este tema. Por eso, si digo alguna tontería, me queda la tranquilidad de que al menos no voy a hacer mucho daño porque vosotros diréis, joder, qué chorrada se está diciendo este. Esto es lo que yo tengo pensado. Voy a detener un poco a ver si es verdad que los jóvenes de hoy son más violentos que los de antes. Voy a recordar algunas historias. Algunos datos de violencia juvenil, los que quisiera no pasaran demasiado. Soltar tres macro teorías con las que yo me manejo a la hora de intentar explicar los temas de violencia y de hacer un sucinto enunciado de diferentes modalidades. Si me da tiempo, hablaré algo de valores y retos de los jóvenes de hoy. Y me gustaría terminar reflexionando en voz alta ante vosotros si es que realmente vivimos en una situación en la cual hay un riesgo de violencia, de un estallido de violencia en este momento. Es quizá la única cosa nueva que voy a decir, porque todo lo demás lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Si aún no tiene el diseño de la luz de hace unos cuantos años, el capítulo de violencia juvenil lo escribí yo. Pero os hablo de hace 15 años de esto ya. De hecho, hace muchos años que pienso sobre esto y he empezado con un texto mío que es de 1997, que luego lo he contado muchas veces. Y que dice, en muchos momentos tengo la impresión de que la preocupación por la violencia juvenil, excepción hecha de fenómenos muy puntuales, como la violencia terrorista que tiene lugar en el País Vasco, así como las agresiones y violencias que se producen en no pocos centros docentes, es más un fenómeno en el que la dimensión mediática tiene tanta o más importancia que la propia realidad. En todo caso, y si hay la hipótesis que someto a la consideración de los participantes a estas jornadas, a las de 1997, y también a estas, es si no estaremos construyendo un discurso sobre la violencia juvenil en España, y lo que puede ser peor, pretendemos trabajar sobre un fenómeno del que sabemos de forma científica, esto es, de forma controlada y controlable, muy poco. Yo decía en 1997, y cuando me invitasteis a dar esto, y más todavía la que tengo que dar el miércoles que viene en Bilbao, sobre una pregunta diabólica, me han preguntado, la pregunta que me han hecho es esta, a ver si los maltratadores, es de violencia de género, a ver si los maltratadores son cada vez más jóvenes. Y no he encontrado información, sinceramente, porque no hay información. Es de la asociación Clara Campo Amor, que están muy interesados, y no sé de dónde coño han sacado esa historia. A lo mejor yo un día dije que hay un retorno del machismo, eso sí que es verdad, al menos en la expresión pública, pero información hay muy poca. Entonces, yo me pregunto, es que hoy en día la juventud es más violenta que la de hace de cuando yo era chaval. Yo me acuerdo, hoy los chavales son muy revoltosos, mal encarados, no respetan a la autoridad como respetaban antes, pero yo me acuerdo que cuando yo era chaval, era crío, hacíamos guerras nosotros, guerras. Y formábamos la banda, el barrio de Ibasen, contra el barrio de la portería. No llegaba hasta Malcaso, que es de donde es aquel señor de allí, que lleva 35 años aquí. Pero hacíamos guerras, y teníamos nuestro capitán, teníamos nuestras sesiones de tortura, sesiones de tortura, que consistían en que el capitán se sentaba encima de la tripa del capitán del vencido, encima de un sitio donde había gravilla, y con los bonos en cruz se la movía hasta que salía un poquito de sangre. Y cuando había salido un poquito de sangre, entonces nos íbamos todos, que aún no estaba prohibido, a tomarnos unos vinos. Bueno, no sé, yo eso lo he vivido. Yo juego al fútbol de chaval y detrás mío, y cuando jugábamos los de Ibasen contra los de Ibasen, íbamos con piedritas en los bolsillos. Villafranca es el pueblo de Alao, que ahora se llama Ordicia. Villafranca de Oria. Entonces, teníamos todo esto. Entonces, había una situación que yo digo, ciertamente las manifestaciones de violencia que yo he vivido siendo chaval, no las han vivido mis hijos, ni mis sobrinos. ¿Puedo decir que había un nivel de violencia tolerada? ¿Es correcto hablar de violencia tolerada? ¿Se puede hablar de nivel de violencia? Día, no, no, eso no es violencia, eso es agresión con alguna manifestación de violencia. Y ahí me pierdo. Y además no tengo ganas, con 71 años, de perderme en palabras. No tengo ganas. Pero la de leches que nos dábamos en el patio jugando al fútbol solamente me lo sé yo. El problema, cuando vamos a coger datos de la llamada violencia juvenil actualmente, es que es muy difícil encontrar datos. Y es muy difícil dar datos que sean fidedignos. Y yo sostengo que sobre violencia juvenil como tal, investigaciones sobre violencia juvenil, con los dedos de la mano en España me sobran dedos. Investigaciones sobre violencia juvenil me sobran dedos. Puedo citar dos trabajos de Cristina Rechea. Puedo citar algún trabajo que yo voy a explicar aquí, de Fischer. Y poco más. Luego lo que hay son datos. Datos oficiales. Y no hace falta, no os enfadéis nadie, los datos oficiales son lo que son. Por una razón muy sencilla. Porque ni la policía, ni la guardia civil, ni los juzgados de guardia, ni las instituciones penitenciarias están para hacer hinchadísticas. No están para eso, en primer lugar. Y aparte de eso, como ya tengo comprobado, según qué datos, no los sacan. Voy a sacaros unos datos. Estos son, por ejemplo, de las encuestas de la Fundación Santa María, que son manifestaciones de violencia padecida. Aquí estamos hablando de jóvenes de 15 a 24 años y tenéis de más a menos los porcentajes de jóvenes que dicen que han padecido la violencia. O sea, victimación, digamos, sufrida. Insultos con amenaza dorada, agresión física, etc. Entre 1999 a 2009 hay cosas en las que han subido un poco, en otras han bajado. En general, estos son los niveles, digamos, que salen entre jóvenes de 15 a 24 años. Esto se va a quedar aquí. Yo creo que no tendrán inconveniente en poder consultar esto, si lo queréis. Digo, para no estarme aquí leyendo los números, que es todo muy aburrido. Y esto va a estar aquí. O sea, lo podéis usar como queráis, ¿no? El dato más reciente que he obtenido es nada menos que del Fiscal General del Estado. Fiscal General del Estado de 2012, que en realidad son datos de 2011, claro. En una parte que se refiere a la jurisdicción de menores, lo que estamos hablando aquí de menores, él da unos datos en cuatro o cinco páginas con los cuales yo he construido esta tabla, donde comparte 2011 a 2007. Y son procedimientos incoados ante la jurisdicción de menores por el Ministerio Fiscal. Es España del 7 al 11. Entonces, de nuevo están de más a menos y observaréis que en prácticamente todos los casos hay un descenso en los procedimientos incoados con la excepción de la seguridad de este de aquí. A ver si no va cierto con este chisme. A diferencia de este, pero fijaos bien que sube de 840 a 640. Pero esto es porque cambia la ley. Cambia la ley, digamos, de seguridad vial. Y eso lo sabéis mucho mejor que yo. Bueno, muchas veces estos datos no suponen que haya habido un aumento en la comisión de delitos. ¿Qué es decir? Siempre, puro y simplemente que ha cambiado la ley. ¿Cuántas veces se ha cambiado la ley del menor del año 2000? Si se ha llegado a aplicarla alguna vez. ¿Y a quién volverá a cambiarla? Y cada vez para hacer más crack. No se ha aplicado nunca. Pero según el fiscal general del Estado, estos son los datos que dan, y voy a leer sus conclusiones. Con la excepción de los delitos de violencia intrafamiliar contra los ascendientes, se produce un descenso generalizado de la criminalidad en todos los tipos delictivos a lo largo de los últimos años. Siendo especialmente esperanzador en los que revisten mayor gravedad homicidios, asesinatos y mayor rechazo unida a su gravedad delitos contra la libertad sexual. Yo aquí me he permitido hacer una puntualización porque yo tengo alguna otra información y concretamente de Cataluña, pero que está por ahí boiloteando y todavía no sé si se va a hacer público o no se va a hacer pública, donde parece que hubiera no tanto unos delitos, pero si hay algunas manifestaciones contra la libertad sexual que están en aumento. No puedo decir más. Los leves repuntes a lo largo del último año no parece que sean especialmente indicativos pudiendo responder a meras oscilaciones numéricas poco significativas dentro de la tendencia general a la baja de los últimos años. Yo creo que esto ya lo estábamos diciendo. Sin embargo, la población carcelaria ha ido en aumento. Y el día 24 de septiembre, ya la merced, estoy viendo hace varios tiempos la cantinera de decir que aumenta la población carcelaria, no lo he oído este último año. A lo mejor ha cambiado este último año, se va a pasar, digo, el 2012. Pero yo lo he oído, recuerdo haberlo oído pues a Mercedes Galliz, etcétera, es decir, aumenta la población carcelaria, pero no es porque haya habido más delitos, que en realidad ha habido menos delitos, sino porque han cambiado las leyes. Eso hace, eso dificulta enormemente en realidad el conocimiento exacto de cuál sea la realidad de la delincuencia juvenil y también la delincuencia de menores. Por eso, la primera que os he enseñado. Bueno, aquí tengo algunos cuantos que no me quiero entretener mucho. No le conozco a este señor, es un jurista de situaciones penitenciarias que hizo una tesis doctoral sobre, además se acaba en el 2006, pero veis cómo va bajando menores detenidos entre los 14 y 17 años, 2000, 2001, hasta el 2006, asunto registrado sin juzgados de menores, de 54.000 va bajando 35.000 en el 2008, y este dato que es muy llamativo, que a mí me permito detener medio minuto en él, delitos sancionados en España en el 2008 según grupos de edad. Siempre se dice que los que más delitos cometen son los menores. Bueno, pues sí, es verdad, aquí están de los 18 a 20 años y 21 a 25. Bueno, tampoco se van, digamos, los de 14 a 17 son menos y luego aquí está bajando un poquito. Pero, si es verdad que aquí hay un punto, un punto de 18 a 20 años, yo creo que en gran parte tiene que ver, sin lo menos de las dudas, con delitos relacionados con las fiestas de fin de semana. Fiestas de fin de semana donde España ha aceptado España ha aceptado que el derecho a la fiesta es más importante que el derecho al descanso. Punto, se ha aceptado. Entonces, ahí hay una colisión de valores en el cual el valor de la fiesta de fin de semana es un valor que es más un valor, una prioridad, es algo que se considera más importante que el derecho al descanso de los que tienen la desgracia de vivir alrededor de esas zonas. Y eso es una decisión de la sociedad española y, por supuesto, de sus gobernantes. Por no me treme con los catalanes, diré que en el País Vasco en marzo del 2012 se aprobó poder cerrar todos los bares y discotecas y demás cosas media hora más tarde a las noches y los fines de semana. Y el verano una hora más tarde. Bueno, ¿y quiénes ustedes? Es lo que hay. Es porque se ha querido. Se ha querido. No me hablen a mí ahora de lágrimas de codrilo porque le pasa lo que pasa los fines de semana. La última encuesta que yo conozco sobre violencia y juventud desde la Fundación Fitzer, que sabéis que es una fundación médica, que me detengo porque yo no soy periodista sino investigador y tengo que decir cuál es mi fuente. Y mi fuente es esta investigación que vale lo que vale y no quiero hablar mal de Fitzer porque hace bastante conocerla. Pero claro, son 800 personas por teléfono. Y hago una encuesta de por teléfono sobre violencia juvenil. La verdad es que en fin, yo he hecho mucha investigación en mi vida, ¿no? El universo es muy interesante porque son chicos y chicas de 12, 18 años. Es un tema que es muy importante. También han preguntado a los padres, pero apenas dan información de los padres y tenéis, podéis consultar todo el cuestionario. Yo tengo 10 o 11 transparencias que tampoco voy a pasarlas todas porque se me iría toda la conferencia. pero aquí tenéis lo último que yo conozco publicado en España. Y si alguno conoce uno más reciente que me lo diga, se lo agradeceré en el alma. Una investigación sea violencia y juventud. Es 2010. La primera pregunta que hace es, las preguntas son muy pequeñitas, pero yo no sé manejar esto, simplemente es copiar y pegar con una foto y luego lo sacas. Dirías que en nuestra sociedad los comportamientos agresivos o violentos, distinguen agresivos y violentos, son muy habituales bastante poco o nada. Y si son más o menos que los que había en el pasado, responden 800 escolares de 12 a 18 años. Me detengo en esta transparencia para decir que no vale nada. No por culpa de Fischer, sino porque este es un ejemplo muy claro y luego lo voy a poder probar, donde se muestra hasta qué punto aquí no se está diciendo la realidad de cuál es la violencia juvenil, sino el imaginario de la violencia juvenil. El imaginario, lo que sale en los medios de comunicación, lo que aparece constantemente en los medios de comunicación, el imaginario de lo que es un joven y de lo que es un joven digamos de esas edades. El taxista me lo estaba diciendo hoy cuando veníamos, es que ¿qué va usted a hacer con la juventud actual? Que va y se emborracha y luego tienen accidentes de tráfico. ¿Cómo usted puede compararse con una persona más? El taxista de hoy de Barcelona en una pregunta anodina, en la que yo le preguntaba a ver si tenía mucho trabajo o poco trabajo. Si le estaba afectando a la crisis, esa pregunta y ha salido, no sé cómo, hablándome de la violencia juvenil de los jóvenes, que con los jóvenes no se puede hacer nada. Es que y eso al final se lo han tragado y ellos lo han hecho, lo han considerado como que es así, que ellos son así. Y para los jóvenes de 12 a 18 años, menores podemos decir para ser más exacto. En España hay la suma de muy habituales y bastante habituales, pues sale el 73, 74, 75, para 3 de cada 4 menores hay mucha violencia en España, mucha agresión, mucho comportamiento violento. Pero el colmo de los colmos es que dice que ahora hay más que antes. ¿Cuándo antes? ¿Cómo puede saber un chaval de off y diseño la violencia que había antes? ¿Qué antes? dirías que en general en el ámbito de tu familia los comportamientos violentos son muy habituales bastante y poco nada. Ya la pregunta es más concreta. En el ámbito de tu familia muy o bastante habituales del 75% ahora baja al 2,4%. Sigo para adelante. En el ámbito más cercano a la calle en el barrio donde vive al 17%. Me salto unos cuantos porque tengo una tabla resumen aquí. Y entonces ese 75% cuando se empieza a rascar y a preguntar en concreto se convierte en el entorno familiar en 2,4% en el cercano 15,3% en los lugares de ocio 33% en el entorno escolar 25% y online 16%. Pero si seguimos preguntando ¿podrías decirme si a ti personalmente te han pegado o has sido agredido físicamente? Ya no es que tú hayas visto más o menos a ti. Ya las cifras bajan de una forma todavía muchísimo mayor y los niveles de victimización padecida bajan todavía mucho más. Ya veis lo que quiero decir no voy a hincharme a pasaros estas cifras poderlas verlas con detenimiento cuando os dé la gana y cuando hablan de maltrato pues todavía baja menos lo del móvil donde lo sufren todo esto no me quiero detener lo tenéis ahí podéis los números a través de internet sí a través es llamativo que donde funciona básicamente sea a través del email la mayor parte de ellos hablan del email mucho más que el 20 el chat los foros es básicamente a través del email es un dato que yo no lo tenía registrado y como yo no lo tenía os lo cuento los demás sí ya me lo sabía todo esto de dónde venía y tal y por último y tú particularmente porque esto muchas veces no se preguntan oye y tú has participado en la faena ya no es que a ti te han dicho todas partes de la faena os podéis preguntar bueno y qué coño vale esto en una encuesta telefónica cómo va a decir antes de papá oye no yo sí yo he destrozado un mobiliario urbano no sí sí yo me he pegado peleos es muy difícil que lo digan por eso yo en fin con todo lo que en fin este es un tipo de preguntas en las cuales hay que saber cuál es el procedimiento que se utiliza y cómo se utiliza y no he dado una clase de técnicas de investigación social pero por teléfono y así y todo pues sale esto alguna vez destrozado el mobiliario urbano pues sí el 5% peleas con los amigos sí el 28% también hay con un profesor también el 8% en esa encuesta tú no has citado antes pero yo he trabajado aquí en encuestas de convivencia escolar aquí quiero decir en Cataluña el 2001 y el 2006 en las encuestas de movilidad y además yo estoy muy orgulloso de estas encuestas porque se hicieron bien con mucho cariño se invirtió mucho tiempo en el cuestionario se invirtió mucho tiempo en y no se ha explotado suficientemente ahí hay una mina de información que no se ha querido explotar porque hay datos sensibles claro que hay datos sensibles para ahí coño hacemos encuestas hay datos sensibles y este dato que está aquí sí que me llama a mi la atención que se atrevan a decir que se han enfrentado con los padres el 22% que coincidió con lo que decía el fiscal general del estado no en números enfrentamientos con los padres el 22% y lo que más me llamó es la única vez que saco esta es la última que saco del informe Fitcher teniendo en cuenta la edad y el sexo o el género fijaos bien ha participado activamente en un enfrentamiento con los padres y me sale más casos de chicas que de chicos lo cual no deja de darme vueltas en la cabeza y más casos lógicamente de 16 que de 12 a 15 años claro porque son mayorcitos y fijaos bien que chicos de 16 a 18 años sale 26% y chicas de 16 a 18 años sale el 35% ¿por qué es eso? ¿qué está pasando ahí? no Fitcher no avanza más no sabemos si el enfrentamiento es de hija con su madre que es lo que yo sospecho pero no tengo información es lo que yo sospecho más que hija con el padre yo creo que aquí aquí sí que hay un tema que a mí los datos me dicen que puede ser novedoso ¿qué está pasando en las relaciones de las chicas jóvenes de hoy de 12 a 18 años con sus madres que son las madres que hicieron la transición española eso va mucho más allá que el tema de la violencia pero este es un indicador si luego tenéis alguna opinión yo encantado de oírla porque aprenderé mucho de vosotros pero esta es una de las cosas que yo tengo como un punto de interrogación yo sí creo que ahí están cambiando cosas ahí sí creo que están cambiando cosas no solamente es cierto que de pronto las chicas ya hace tiempo que fuma más que los chicos que ya beben tanto como los chicos o casi y dentro de poco van a tomar porro tanto como los chicos sino que la relación intrafamiliar está habiendo unos cambios muy grandes que en mi opinión pero esa no es la conferencia de hoy tiene que ver con el concepto de filiación y con el concepto de maternidad pero ese no es el tema de él pero sí quería sacaros la atención en este dato y luego están los fenómenos de violencia de género que nos pasa lo mismo los casos de violencia de género son hoy muy habituales o bastante habituales sumar estas dos cifras 60 y bueno 58 esto cuánto suma 70% 75% ¿no? 75% y se dan más que más que en el pasado de nuevo más pero cómo coño saben que hay más y vuelvo a decir lo mismo si tienen de 12 a 18 años de nuevo estamos aquí ante un una idea que está en la por ahí que hay más violencia de género que hay más violento y van y lo cuentan y lo sueltan en tu círculo de amigos has presenciado hombre un 11% no es para despreciar que la familia a 2% yo estoy convencido que esta es una cifra oculta yo estoy convencido que esta es una cifra oculta y que hay más y voy a dar alguna prueba de que hay más yo creo que hay bastante más que esto pero los ambientes en los que te mueves 16% porque no llega digamos bueno luego tenía que ir unas cosas de los pandilleros de Cataluña que me llaman la atención porque es que es una yo sé el nombre de esta persona lo tenéis que saber también vosotros pero no lo pongo por respecto es una entrevista al jefe de la área central de personas de mosos de escuadra hablando de que hay 2.500 pandilleros y dice que la cifra es sensiblemente inferior a la de 3.500 que se valejaba aunque este descenso no se explica solo por las bajas sino porque se ha llevado a cabo un filtraje estadístico del censo más preciso no es que hay menos es que han cambiado la forma de contar punto lo digo en Cataluña por si hay aquí alguno que me que me correja yo lo estoy leyendo o sea hay una creación de unidad central que evita duplicidades bueno pues me parece muy bien lo cual es un ejemplo más de los problemas de la violencia de menores que decías aquí hay una una empresa ANAR lo que pasa es que yo todas estas fundaciones que me perdonen ANAR yo tengo nada en contra de ANAR es como que mañana me hablen yo que te voy a decir pues las mujeres progresistas sobre los casos digamos de violencia de género o por ejemplo la bondad de los seminaristas en el seminario por la comunidad psicopal española pues yo tengo una duda metodológica porque yo soy de año de año 68 y vivo en la sociología de la sospecha cuando de pronto quien me da la información es parte interesada del asunto siempre tengo una cierta sospecha pero claro aquí claro a mi esto me asombra porque la fundación ANAR la fundación ANAR es una fundación de ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo imagino que os sonará y lo conocéis y dice atendió un total de 3.200 ya ha visto esta cifra 300 y pico mil llamadas de petición de ayuda realizadas por menores es posible que sean tantas para concluir que hubo 1700 y pico casos de maltrato de gran violencia y esta cifra que ahí me deja patidifuso la violencia hacia menores se produjo en el 46% de los casos de forma diaria y el 43% lo sufrió a lo largo de todo el año es posible dos reflexiones francesas una esto es muy reciente es de febrero de este año es de una un experto espero que sea un gran experto en una en un número especial de Alternative Economique que para que nos entendamos es una revista más o menos de derechas de Francia dedicaron un número sobre la situación de la juventud en Francia en febrero del 2013 y Logan Mucchelli aunque tenga nombre italiano pues es un francés dice no hay agravación y transformación radical de la delincuencia juvenil en las últimas décadas por el contrario hay un aumento de su judicialización en una sociedad cada vez más intolerante anónima individualista luego incapaz de responder solidariamente a las propias turbulencias de ciertas edades de la vida esta reflexión a mí me hizo pensar mucho no es que haya más violencia necesariamente sino que de pronto es como si se echara a los jóvenes a los menores que voy a decir una frase equívoca que cometen unos niveles de violencia no tolerados actualmente y en una situación en la cual hay una unos núcleos familiares débiles con dificultades digamos de gestionar esas cosas y de pronto dicen que lo resuelva la administración y lo echan a la administración no es que haya más es que de pronto hay unos niveles de violencia no soportados o tenidos como tales y que de pronto se echan a la administración y se judicializan situaciones que antes probablemente tenían unos cauces mucho más fáciles de resolución que los que tenemos en este momento lo cual no quiere decir que no exista porque a verlos haylos e incluso los que hay puede ser que en muchos casos no sean detectados y que incluso en esta sociedad anónima individualista en algunas circunstancias concretas pueden ser terribles todos hemos visto los casos de ahora en Estados Unidos de eso que tenía unas niñas detenidas durante 11 años el monstruo de 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 Austria y recientemente y recientemente hay un caso que yo si leéis francés si leéis francés yo os recomiendo vivamente este que conozcáis esta situación de una chica que se llama está el nombre aquí abajo Céline Rafael no sé si os suena alguno os habéis enterado Céline Rafael esta chica eh si vais a Youtube he escrito un libro que es la desmesura esta es una chica hija de un padre que fue su padre fue maltratado por su propio padre luego el abuelo de esta chica y esta chica de pronto demostró tener unas habilidades para tocar el piano extraordinarias llegó a ser incluso participar en un concurso público en concurs pibli que en una ¿cómo se dice eso en castellano? en una porreba con Lang Lang si alguno sois de música sabéis quien es Lang Lang en este momento es uno de los grandes pianistas bueno pues el padre de esta de esta chica de Céline Rafael se empeñó en que su hija fue una gran pianista la maltrató la maltrató le pegaba le dejaba sin comer le obligaba a tocar el piano de la mejor manera posible eh eh fue un auténtico tormento hasta que se dio cuenta una enfermedad en la escuela de lo que le estaba pasando a la chica la chica la parte bueno la enfermera la parte después de que la hija se decida a contar lo que le ha pasado y entonces entra en el infierno de la judicatura francesa en el infierno de los centros de atención a menores de los franceses eh el libro es de esos que te ponen los pelos de punta y eh en Youtube podéis explicar Céline Raphael y cuenta la historia hoy Céline Raphael es médico y bueno pues eh eh el que hace el el prólogo de este libro bueno en realidad el epílogo es de Denis Rousseau que refiere esto de que en Francia más de 500.000 menores han sido retirados de sus familias en algún momento de su infancia yo estoy a mí quizás porque he leído esto recientemente porque he visto casos eh eh yo creo que la gran cifra oculta el gran problema en este momento es que está pasando en el interior de muchas familias eh yo diría que incluso en en España y en yo mandé esto y puedo dar su nombre públicamente yo le mandé esto a una gran amiga mío que todos la conocéis que es Javier Urra que fue fiscal de menores en Madrid y le mandé eh yo en mi blog esto lo explico con detalle y le dije Javier esto tú crees que puede pasar en España y me dijo sin la menor de las dudas yo lo digo públicamente aquí ante vosotros yo no sé que pueda haber de esto pero esto es lo que me preocupa ya me queda ¿cuánto tiempo me queda para hablar? no te queda si quieres hasta 20 minutos bueno estos son algunos datos que he pasado muy rápidamente y me lo sé paso y por encima yo me quedo con que hay en líneas generales existe ciertamente violencia en menores existe violencia contra menores existe violencia de menores contra sus padres de las cuales apenas se ha hablado yo creo que no existe en la proporción como se entiende que existe o sea está muy hinchada la percepción social de esto lo cual no quiere decir que no haya está muy hinchada la percepción social de esto incluso entre los propios menores yo creo que tiene que ver en gran parte con los fenómenos de de desajustes familiares que existen en este momento con el nivel de violencia que estamos dispuestos a aceptar y que antes se gestionaba de una manera más familiar incluso más de vecinos de alguna manera y que en muchos casos tiene que ver con los fenómenos digamos de los fines de semana y de los macro botellones etc las teorías que se dan para hablar de esto esto ya lo conocéis pero se dan básicamente tres tipos de factores uno es la teoría del control dice los chavales y las chavalas digamos en realidad hacen y tienen conductas desviadas y cometen delitos son agresivos y no salen fuera digamos de la normalidad por un fallo de integración social o sea no se integra socialmente y hay un fallo de control sea de la escuela del entorno etc bueno esa es la teoría del control que se puede dar es muy conocida también hay otra que dice todo contrario y a la cual se habla menos y que sin embargo yo creo que hay que tener mucho cuidado y que no hay que olvidarla nunca que es la teoría del aprendizaje en el fondo hay alguna serie de chavales que delinquen sencillamente porque han nacido delinquiendo porque han nacido en unos ambientes donde la delincuencia era normal yo los ejemplos que pongo pues son ejemplos muy reales yo el caso de la calle borroca la calle borroca ahora no existe pero todavía hay porcentajes de escolares y el último dato es de un libro que lo vamos a presentar el 5 de estamos en el mes de mayo el 5 de junio drogas y escuela 8 todavía tenemos porcentajes de escolares de 12 a 18 años pequeños pocos 5 o 6% que dicen que las acciones de ETA han sido buenas para Euskadi han sido buenas para Euskadi la calle borroca en gran parte se justifica bueno se justifica se auto justifica lo auto justifica que no se me mal interprete porque lo han mamado en casa el principal factor de socialización de la calle borroca ha sido la casa la familia otras cosas han ayudado el tratamiento a los presos por ejemplo la dispersión pero pero ha sido básicamente el hábito familiar eso pasa en ciertos círculos de robo si unos chavales están viendo que se come porque su padre y su madre están robando eso lo sabéis todos muy bien la violencia de pequeño delito que tenéis aquí en Cataluña y que no sabéis cómo darle vuelta a eso porque es muy complicado darle vuelta a esa historia que merecería la pena darle más vueltas a ese tema que hacemos con ese pequeño delincuente que ha pasado por comisaría 25 veces y sigue pasando 25 veces porque se la saben todas bueno ahí no hay un problema de falla de control hay es todo lo contrario esa gente ha nacido y vive la cultura del robo y vivirá la cultura del robo mientras pueda lo que explica es la cultura en la que han crecido lo mismo pasa en la la cultura digamos del acoso sexual en una sociedad que es machista y no solamente que es machista sino que hace gala de machismo pues lo normal es que de pronto pues haya ese tipo de cosas el la maté porque era mía no se ha inventado y hay culturas y que no son mayoritariamente occidentales en las cuales se parece normal que se pueda hacer lo que uno quiera con la chica yo he visto y he oído con mis propios ojos en la brecha de San Sebastián que es como la boquería en pequeño a unos magrebies pegar a voz en grito a las 5 de la tarde luego como diría San Pedro no estaban borrachos y aquí donde se folla bueno pues hay una cultura y hay una cultura y luego el suicidio terrorista en la yihad ¿qué hace usted cuando una persona entiende que si yo además de matarme unos cuantos digamos americanos occidentales tengo digamos primera fila en el cielo y además va a estar Mahoma al lado mío abrazándome cuando entre ¿cómo resuelves ese problema? la virgen lo que quieras o sea decir que cuando ser cruzado pues era un timbre de honor y uno era mártir porque así va al cielo y hay una glorificación del martir o sea que no hablemos solamente de la yihad es decir que entonces hay no hay no hay una falta de control esto es lo contrario luego la tercera gran tesis y esto yo creo que es muy importante es una vieja tesis de Merton cuando hay una disociación fuerte entre aquello que está prescrito que yo debo de tener en tanto en cuanto que yo participo de esta sociedad y participando de esta sociedad yo tengo que poder disfrutar de determinadas cosas y sin embargo no tengo los medios legítimamente aceptados para poder llegar a la posesión de esas cosas o de personas o sea cuando hay una fuerte disociación en estos gemas se puede producir el pasado al acto y ese por qué sí o por qué no bueno esto está esto es Merton de los años treinta y pico lo anterior de Sutherland la escuela de Chicago el año 10 hace más de un siglo o sea no estoy diciendo nada nuevo yo creo que estas teorías son muy importantes yo añado el factor humano yo doy mucha importancia al factor humano porque lo otro podría parecer que es como muy determinista yo creo que hay un factor humano y que una persona puede vivir circunstancias similares y tener comportamientos diferentes yo sigo pensando que es muy importante el factor humano y dentro del factor humano ya sé que esto que digo es muy tradicional pero ya no me importa eso es la ventaja de tener 71 años es que yo sigo pensando que el núcleo familiar es muy importante y cuando digo el núcleo familiar hago el núcleo familiar no estoy diciendo necesariamente este o aquel modelo de familia se digo que haya alguien adulto alguien es adulto es mejor dos que uno porque mejor a dos que a uno solo a más sin más que realmente se responsabilice en la educación de los hijos y que sean homosexos del mismo sexo de diferente sexo es secundario lo que estoy diciendo es que hay una generación adulta que realmente durante una serie de años se preocupe de la educación de los hijos y que eso sea prioritario para eso hice yo un informe sobre modelos familiares en Cataluña que me creó un cierto problema hay una doble moral ante la violencia todo el mundo condena a la violencia pero es que es que es una hipocresía absoluta los telediarios no son otra cosa sino el caso televisivo sobre todo los fines de semana ver un telediario un fin de semana es que a mí ya me cabrea porque no hay más que una sucesión de sucedidos desgraciados especialmente el fin de semana porque no tiene ninguna rueda de prensa que llevarse a la boca en donde el Rajoy ha dicho algo para que el Rubalcaba le diga otra cosa y ahora están muy entretenidos con la pérfida Albión perdón la pérfida Cataluña pero claro el fin de semana descansa cinco minutos me salto todo esto de los aprendizajes bueno hay muchas modalidades de violencia juvenil que hay que andar con mucho cuidado yo las enumero es la que está en mi artículo de 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 la enciclopedia esta ¿cuál ha dicho que era? la enciclopedia bueno no me acuerdo ahora la enciclopedia espasa no no francesa la rusa la racista la xenófoba la islamista la etarra la antisocial la violencia gratuita de la cual solamente sobre eso valdría la pena hablar la violencia escolar donde yo distingo cuatro tipos de subviolencias escolares la intrafamiliar la sexual la cibernética y la violencia de las calles les salto los valores porque no todo no se puede hablar y si quiero hablar de esto último porque además yo tampoco lo tengo muy claro y entre todos a lo mejor me ayudáis la pregunta es tal y como están las cosas en este momento en España con la crisis hay un riesgo de estallido social o sea puede pasar que de pronto se produzca como una especie de revuelta social en pues en la sociedad española y en particular en los jóvenes son cuatro o cinco transparencias y me caño no, esto no esto ya he dicho que me lo salto y yo leí en Le Monde que ya veis que es del 27 de abril titulado en España la tentación de la violencia aparece en algunos manifestantes y dice un estudiante era cuando la manifestación ante el 25 de abril ante el congreso aquí vos vivisteis hace un par de años en el parlamento y el estudiante ante el cordón policial dice hace tres años que manifestamos pacíficamente y esto no sirve para nada no se nos escucha el estado providencia está desmantelado el estado providencia es el estado de bienestar el paro no cesa de aumentar y hace falta pasar a algo que sea más agresivo la violencia es necesario para llamar la atención sobre nuestra rabia de hecho yo en el manifiesto de pie si habéis tenido ocasión de verlo el manifiesto de pie que es el manifiesto que es el que estaba en internet y que intentó el asad el asad al congreso el objetivo leo la última parte era la caída del régimen nada menos que la caída del régimen la dimisión del gobierno disolución de las cortes y la ejecutura del estado y la apertura de un proceso de transición hacia un modelo de organización político económico y social verdaderamente justo y solidario había realmente un intento de asedio que luego quedó en nada porque joder es que lo digas de esa manera había más policías que manifestantes y más periodistas que manifestantes pero estaba estaba eso ahí había sido hablar probablemente de Slavo Zizek Slavo Zizek es un esloveno que es un politólogo es sociólogo y es lacaniano tiene mucha fama en Europa y en Estados Unidos y acaba de sacar un libro que ha sacado un libro ha salido ahora en el mes de yo lo acabo de terminar de leer y lo metí en mi blog que se titula lo tenéis aquí abajo el año que soñamos peligrosamente el año que soñamos peligrosamente era el año 2011 y la tesis de Zizek era que en 2011 soñamos peligrosamente que podíamos cambiar el mundo porque se produjeron y él cita la primavera árabe la ocupación de Wall Street que nos hemos olvidado que Wall Street fue ocupado las enormes manifestaciones en Francia contra Sarkozy los disturbios de los estudiantes en Gran Bretaña no aquellos que hicieron robando cosas sino los estudiantes porque Cameron les triplicó el ingreso y hay uno más que no me acuerdo pero apenas cita el 15M por la sencilla razón de que no tiene impunidad de castellano aunque también se refiere a América Latina y dice entonces se dice lo primero a decir es que hay un trabajo subterráneo de insactivación continua la rabia se acumula y una nueva ola de revueltas se avecina los estallidos emancipatorios radicales este texto está escrito en junio de 2012 y ha salido en España en abril de 2013 el mes pasado los estallidos emancipatorios radicales en vez de analizarlos como parte del continuo histórico de pasado y presente deberíamos añadir la perspectiva del futuro tomándolos como fragmentos limitados distorsionados de un futuro utópico que ya se durmiente en el presente con su potencial oculto deberíamos aprender el arte de reconocer desde una posición subjetiva políticamente comprometida elementos que están aquí en nuestro espacio pero cuyo tiempo es el futuro emancipado el futuro de la idea comunista él es un comunista no me entendéis esto como alegato anticomunista no digo que él va por donde va y además es una cosa divertidísima porque luego dice que tiene que haber un comunismo absconditus como el dios escondido de pascal y tiene que haber un comunismo abscondito que no diga exactamente en que va a consistir el futuro que ayer discutía en San Sebastián con un ex etarra PM de mucha significación que se reinsertó con Rosón en tiempos de Juan Mario Iván Andrés ahora está perfectamente integrado se gana muy bien su vida y me decía es que es que es que tiene razón si se jamás vamos a decir y vamos a decir cuál era el futuro de Euskadi porque además nadie lo sabe lo único que sabemos es que esto no vale para nada y que tiene que ser en contra de todo esto debemos abstenernos de cualquier intento de imaginar concretamente la futura sociedad una nueva guerra en Oriente Próximo o un caos económico o una catástrofe ambiental extraordinaria pueden cambiar repentinamente las coordenadas básicas de nuestra situación debemos aceptar plenamente esta apertura orientándonos a partir de nada más que ambivos signos de futuro leyendo a este que insisto Sisek algunos me imagino que lo conoceréis es un ideólogo importante parecería que estamos digamos ante una revuelta social o que pudiera pasar una revuelta social la opinión de Javier Alfonso es que no mi opinión es que no veo yo en este momento un riesgo inmediato de estallido social a pesar de Sisek a pesar de lo que diga Le Monde etcétera y yo lo argumento pero ya no creo que tengo mucho tiempo para hablar yo lo argumento aquí porque creo que no y tampoco creo que la juventud está por la labor porque si hubiera tenido que contaros de cuáles son los valores de la juventud y si os fijáis el día pasado en el segundo aniversario del 15M las caras que yo vi en la televisión española no eran de gente muy joven allí era gente mayorcita y madurita la que estaba yo no creo que hay eso a mi más me preocupa una actitud generalizada de crítica absoluta a todo una especie de desencanto una situación en la cual lo que se pide al Estado es deme usted orden sanidad seguridad y asegúreme el dinero los tres valores fundamentales de la sociedad actual son por este orden el dinero la salud y la seguridad por eso las situaciones que salen mejor paradas son las situaciones que tienen que ver con la seguridad en el último era muy claro pero porque no preguntaron por la seguridad social que si no hubiera salido más arriba todavía así como si me preocupa por ejemplo la justificación de los escraches y la tolerancia hacia los escraches por parte de la judicatura también me preocupa y aquí lo dejo porque ya me he pasado de los cinco minutos que me has dado muchas gracias por la atención perdón alguna persona que vulgui fer alguna la primera intervención alguna crítica comenzaré yo por hacer una mica de tens antes antes Javier has hablado de como los padres no cumplen su función y de alguna manera delegan en el Estado en la judicatura en la propia administración la función de control y cuidado de los hijos no tenía yo que no sea cierto pero también puede ser cierto lo contrario el Estado y las administraciones públicas cada vez hacemos más difícil el papel de los padres el papel del padre como proveedor de servicio como satisfactor de derechos eso no está en ningún caso limitado por la administración pero el papel de las familias como controladores como gente que pone límites y que exige y que actúa poniendo límites es muy muy cuestionado y en determinados momentos por hacer autocrítica enseguida intervenimos cuando pasa cualquier cosa y no estoy hablando de agresiones cuando pasa cualquier cosa hipertrofiamos a mi entender posiblemente el sentido de protección del menor y entramos también estoy exagerando y haciendo caricatura como un elefante en la cacharrería para garantizar de forma absoluta la protección de ese menor yo creo honestamente que en muchos casos hacemos un mal mi respuesta es si lo que no es la proporción lo que no es es cuantificarlo o sea estamos de nuevo con la falta de datos la respuesta es si porque hay ejemplos evidentes claros de que eso ha ocurrido voy a poner un ejemplo que es público y notorio quizás habéis olvidado el Estado de pronto suprimió el cachete por decirlo de una manera muy gráfica José Antonio Marina con el cual tengo mucha relación suele contar eso como se modificó digamos la patria potestad hubo un momento y terminó ¿os acordáis? que en el tema por ejemplo del aborto en el caso no quiero hablar del tema del aborto sino entenderme bien el aborto en el caso de chicas de 16 años se podía hacer sin consentimiento paterno sin notificación paterna y el argumento que se daba era que podía haber circunstancias en las cuales la hija estuviese en conflito con el padre ese es el argumento que se dio lo cual evidentemente puede ser cierto en algún caso pero no afortunadamente no es la mayoría ni mucho menos entonces es cierto que legalmente ha habido una minusvaloración de la función parental y de la jurisdicción parental en la legislatura eso es así y se han llegado a auténticas estupideces y el caso al que me refería o sea el caso al que me refería os vendrá quizá a la cabeza el de una pobre jueza de Jaén que al año y medio de sucedido los hechos hizo que separar a su hijo de su madre porque un año y medio antes su madre le había dado un sopapo imagino que sea suficientemente fuerte para que esa criatura se pegara contra no sé qué se hizo daño al llegar al centro docente se dio cuenta el el pues el tutor o quien sea y dio parte bueno ese es un ejemplo claro de judicialización de lo que se refería antes Mukieli cuando hablaba en el caso francés es un ejemplo claro de judicialización de un fenómeno que se podía haber resuelto de otra manera mucho más sencilla ese es un ejemplo muy claro aquella juez hizo mal no aquella no hizo nada más que aprobar una ley que se aprobó en el parlamento español por mayoría absoluta perdón por unanimidad creo que hubo algún voto digamos una abstención entonces es verdad que nos encontramos con un fenómeno indiabladamente complicado ante el cual no cabe el discurso monolítico porque de la misma manera que yo digo que hay muchos casos de violencia oculta en el seno de las familias también tengo que decir que ha habido muchos casos en los cuales se han judicializado una serie de cuestiones que antes se hubieran resuelto mucho más fácilmente sin tener que llevar a nivel de judicialización de judicialización yo puedo dar testimonio con pelos y señales y no lo puedo dar por discreción de algunos casos y concretamente de uno en el cual hubo un atisbo de agresión sin llegar técnicamente hablando a bullying sabéis que bullying quiere decir es una agresión repetida varias veces a la semana durante un tiempo determinado que tuvo la desgracia de que el niño que había sido había sufrido esa agresión pues su madre tenía mucha relación con la justicia y organizó la marimonena afortunadamente el juez se dio cuenta de la realidad de las cosas y quedó y lo que tenía que haber quedado es una sanción que es lo que había decidido ya el centro docente sancionar a los agresores pero sin pretender crear una marahunta con esa historia entonces claro esto tú eres Xavier también claro esto no tiene solución digamos sencilla lo que yo sí creo es que nos enfrentamos por un lado a unos padres que manifestamente en mayor pues han dejado un poco las cosas de la mano de Dios pero no solamente los padres es toda la sociedad Marina tiene razón cuando dice que es la tribu la que educa tiene razón o sea a nosotros cuando nos peleábamos como os he contado yo antes cuando nos peleábamos nos peleábamos en la calle y la gente que estaba alrededor nuestro sabíamos que eran cosas de críos y si alguno se pasaba nos llamaba la atención hoy quien llamaba la atención a un menor luego eso hay por un lado y luego por otro lado hay una judicialización en exceso hay una normativización en exceso hemos creado una sociedad muy normativa muy normativista muy leguleya una sociedad que es excesivamente leguleya es una sociedad que pone en el mero cumplimiento de la ley la ética y eso es nefasto porque a partir de ese momento las cosas no se hacen en función de que está bien o de que está mal sino en función de que es legal o no es legal y no me van a decir ahora que yo no creo en la importancia de la ley lo que digo es que entre la anomía y la sociedad absolutamente leguleya a la que hemos llegado pues hay un término medio que hemos perdido manifestamente lo hemos perdido necesitamos un equilibrio un equilibrio que pasa necesariamente por una mayor asunción personal y colectiva de responsabilidades sin delegar todo constantemente a la administración para que nos resuelva las que están en el fuego eso es el mal endémico que tenemos a ver ¿quién se anima? Sí, aquí a la derecha la primera fila si es por gracias Judith Sí, hola, bueno primero felicitarle darle las gracias por la conferencia yo vengo de la experiencia del caso clínico o sea muy lejos de la sociología pero trabajo con adolescentes en crisis y en relación a lo del estudio Pfizer y a los datos de por qué las adolescentes chicas pueden ser más agresivas para con sus padres tengo una hipótesis bueno, hace tiempo que vengo pensando alrededor de esto y tiene que ver con que con muchas bueno, con la forma determinados tipos de comportamientos violentos son como formas de petición de ayuda al entorno más inmediato ¿no? y así como muchas veces los chicos parece que tienden a salir de casa por la puerta ¿no? y a escampar la boira que decimos en catalán ¿no? muchas veces las chicas debido a a la sobreexigencia del rol femenino y a unas dificultades de manejo emocional y de ¿no? bueno, aquí lo llaman comportamientos límites o pues tienden más a pedir ayuda de esta forma así disfuncional no sé qué qué opina usted de esto si es que puede ser y si a nivel sociológico se dan formas de comportamiento de este estilo ¿no? de formas de como de petición de ayuda o de movilizar recursos alrededor de de una conducta violenta no tengo no tengo digamos respuesta porque ya he empezado a decir que no tengo o sea que es una de las cuestiones que me planteo tú apuntas a una hipótesis que me gustaría ver si el si el público atiende eso en el fondo denotaría que es una debilidad una una debilidad comparativa de la chica comparativa al chico a la hora de resolver problemas internos dentro de la familia por el hecho de que el chico pues tiene más escapatorias o más posibilidades digamos de resolver el tema sin tener que llamar la atención no me atrevo a decir que eso sea así o que no lo sea no tengo una opinión fundada a ese respecto o sea porque además he de confesarte francamente yo hay cosas que se me escapan en este momento en algunos movimientos de mujeres se me escapan o sea no entiendo o sea no me atrevo a decir o sea yo a veces veo afirmaciones de feminismo que me echan para atrás y tú me estás diciendo no eso en realidad es todo lo contrario es una situación de mayor vulnerabilidad esa es la palabra exacta o sea las chicas las chicas sí que están más vulnerables físicamente que los chicos psicológicamente también que hay más tasas de suicidio de chicos o de chicas de chicos de chicos entonces no tengo una respuesta digamos yo acojo tu hipótesis no la descarto porque no la puedo descartar pero yo creo que es que además el problema es con su madre carajos no es con el padre como era el caso de Cicil de la chica francesa que os he contado entonces oye hay alguna cosa que se me escapa hay una psicoanalista Julia Cristeva o suena Julia Cristeva Julia Cristeva es una psicoanalista francesa luego trabaja en el ámbito de lo clínico y Julia Cristeva que hace terapias constantemente dice que cada vez hay un mayor problema en las relaciones intrafamiliares y ella insiste en que las teorías modernas del feminismo han perdido el concepto de maternidad o sea que no hay una teoría sobre la maternidad asociada al feminismo Julia Cristeva no es una persona de derechas ni mucho menos y yo si creo que hay algo de eso hay si que me apunto yo si creo que se ha perdido de alguna manera la idea de maternidad la idea de paternidad hace tiempo que estaba perdida porque los padres lo habían delegado en las mujeres en las madres o sea en los padres entendían que la paternidad era traer hijos y traer el dinero a casa y punto y a las madres ya se ocuparían bueno la paternidad era poco más que biológica hasta antes de ayer por eso yo digo que el problema que ha pasado en muchas familias es que la madre ha salido de casa sin que el padre haya entrado lo he repetido muchas veces con lo cual la casa sin barrer eso yo creo que hay un problema hay una mujer de lectura complicada que es Silván Agafinsky Silván Agafinsky si no os acordáis del nombre saber que es la mujer de 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 que fue primer ministro con con es una gran y ella hace una distinción enorme entre el sexo y el género y dice que con la teoría del género hay muchas mujeres que han perdido el sexo Agafinsky no es Javier Elzo el que dice eso a mi me hace pensar mucho en esto o sea yo creo que vimos una auténtica revolución de roles sociales de papeles sociales en los cuales los hombres manifestamente estamos perdidos eso yo te lo digo por seguro no sabemos que bola tocar no sabemos si tocar la bola digamos de la de la de la afirmación fuerte o la bola de bueno pues que lo haga ella y yo pues aquí quieto para hoy cuando me mande no el hombre está missing está perdido no tiene y el drama es que a veces la mujer en su deseo de igualdad y de equiparación a lo que manifiestamente ha sido un machismo y sigue siendo en gran medida un machismo en algunos casos tiene como modelo al hombre con lo cual la hemos quedado y eso es una batalla que yo no sé cómo se va a solucionar yo no pero si la veo yo si la siento si la percibo y que creo que es muy importante gracias Javier ¿alguna otra intervención? muy bien si lo que viste señor Manel no te había visto a su juicio la ley del menor ¿sería necesario bajarla la penal a los 12 años? el tema de las edades es un tema extremadamente complicado 12 años ¿para qué? ¿para meterlo a la cárcel? ¿para qué 12 años? yo por ejemplo digo que hay cosas yo si creo por ejemplo que habría que dar el voto a los 16 yo al final ya llego a pensar que si a los 16 años una persona puede ir a la cárcel y a los 16 años legalmente una persona ya es adulta para reconocer a un niño lo que son a los 13 años si no me equivoco se puede llevar armas a partir de los 16 años no se puede conducir hasta los 18 años no se puede beber en público hasta los 18 años pero sabemos perfectamente de sobra que a partir de los 16 17 años hay proporciones que son entre el 70 y el 80% que ya han tomado alcohol y os puedo decir cifras exactas de los que se emborrachan luego el tema de las yo no sé si hay que bajar la edad pero ahora los 12 años probablemente no probablemente no mi apuesta diría que no yo prefiero mucho más los centros de acogida a menores porque además y estos siglos lo voy a pasar porque además son más baratos leemos esto el precio de un año de encarcelamiento en Estados Unidos se mueve alrededor de los 50 mil dólares precio que resulta equivalente al de un año de estudios en Harvard la afirmación está hecha por un sociólogo que trabaja aquí en Cataluña no sé qué universidad creo que es Pompiu Fabra Gosta Spin Andersen es un es un sociólogo danés que ha escrito aquí cito yo un libro de los tres grandes retos de estudios y bienestar mi opinión es que todo lo que se haga para que un menor que tenga algún tipo de desviación social llamémosle así si queréis de alguna manera para intentar que esa persona no se convierta en un delincuente adulto eso no es un gasto eso es una inversión de futuro eso me parece mucho más importante que a los 12 años entonces yo creo que así y todo así y todo siempre quedará gente los franceses han trabajado mucho esto y dicen que la relación que hay entre el dinero que se invierte en eso y los resultados que da la impresión de que no son muy fructíferos ahora el modelo es Estados Unidos y digo Estados Unidos pues porque de él tenemos datos porque no voy a hablar de Rusia porque no hay ningún dato que está mucho peor no digo que Estados Unidos sea el peor ni mucho menos pero claro si al final la solución es meterlos a todos en la cárcel es que ni económicamente es rentable yo a priori yo no bajaría los 12 años lo cual lo que quiere decir que no haya que yo sí creo por ejemplo que a un chaval que en la escuela manifiestamente aunque tenga 12 años aunque tenga 12 años eso lo vengo a decir hace muchos años manifiestamente ese chaval crea un montón de problemas en la escuela hay que sacarlo de la escuela y llevarlo fuera eso cuando la LOCSE creaba mil follones cuando se decía eso en la LOCSE yo creo que cuando un chaval o una chavala manifiestamente no es capaz de convivir hay que sacarlo es evidente al meterlo a la cárcel hay otros procedimientos hay alguno más si tengo una otra petición el profesor Antonio Andrés Pollo muy buenas tardes solo dos preguntas muy bueno una pregunta y un comentario muy breve usted es un sociólogo que está muy experimentado en encontrar datos y realmente coincido con usted que nos faltan muchos datos para tener una buena imagen pero en el caso de la violencia juvenil quizás y esa es mi pregunta quizás generalmente no están ni tan siquiera modulados por la demografía y eso nos provoca al menos esa es mi opinión y es mi pregunta hasta que punto realmente los cambios demográficos si no se tienen en cuenta con los valores absolutos pues nos dan una imagen pues muy falsificada esa es mi pregunta bueno eso es evidente o sea siempre hay que tener en cuenta yo creo que en algunos en algunos trabajos yo en España no conozco ninguno que en España insisto yo conozco los dos trabajos de Cristina Rechea que son del 96 y el 2000 y pico no hay más lo digo aquí públicamente para que se me tape en la boca no hay entonces yo sí creo que tiene que estar modulado lógicamente digamos con la proporción de jóvenes que hay pero además de ese dato yo creo que tiene mucho que ver con la ley o sea yo no se he traído aquí pero yo tengo datos del año 2000 y pico y claro hubo un momento con la ley del menor cuando cambió la ley del menor se disparó radicalmente porque muchas cosas que eran delitos pasaron a faltas o de faltas a delitos perdón lo optimamente subió o sea los datos judiciales policiales lo he dicho antes creo que lo he dicho obviamente pero claramente pues no son muy de fiar punto y no hay más que eso y el comentario que quería hacerle era sobre el autor que ha comentado yo no he tenido ocasión de leer el libro pero si leí el libro sobre violencia de hecho hay pocas publicaciones de filósofos modernos que hablen de violencia pero le aseguro que el libro se me empachó del todo ¿de qué autor de Zizek? porque ese libro es críptico es confuso porque combinar Lacan con Marx en 2010 le aseguro que hay que estar muy avezado en su lenguaje para entender algo espero que el libro este sea que usted recomienda más interesante pero el primero en fin quien tenga ocasión de leerlo porque está traducido al castellano y es un libro curioso porque está muy fuera de orden de lo que serían otros conceptos diferentes por lo menos más simples como algunos de los que presentaba al final sobre el papel de la persona que hemos hablado en algunos casos en estas situaciones lo digo porque no sé qué es lo que proponen el nuevo libro pero si es del mismo calibre la comprensión de lo que escribe le aseguro que es difícil en el punto de vista en el punto de vista Zizek es un autor farragoso yo aquí quería tú querías decir algo Zizek es un autor farragoso está muy posido de sí mismo leerlo irrita yo lo he leído pues porque para empezar es corto y luego me ha recordado mis lecturas de adolescente de Pulanchas de Althusser toda esta gente y digo pero ¿será posible que todavía están diciendo estas cosas? pues sí es posible y claro cuando habla me traía otra conferencia pero yo cuando habla por ejemplo de Lacan él utiliza la distinción entre placer y goce bueno nos llevaría otro tema si nos metemos por ahí pero el libro realmente no lo lean luego se pierde absolutamente con algunas series de televisión americanas etcétera a ver la última Ortiziano ese es de Ortizia ese es del todo de Alago yo yo hoy me voy premio sabiendo que sabemos poco sobre violencia juvenil que escuchándote hoy salgo de aquí sabiendo que sabemos poco sobre violencia juvenil que hay pocos datos hay pocos estudios y luego hay otro tema que me interesa mucho que es el tema de ese retroceso de las instituciones tradicionales de control social de esa familia que estábamos hablando del tema de las madres el conflicto de violencia intrafamiliar ascendente como le llamamos aquí retroceso de la escuela y un progresivo adueñamiento del Estado de ese control que antes ejercía o por la familia por la escuela por la comunidad incluso por esa violencia tolerada que nosotros hemos vivido es decir de alguna manera hay un repliegue de las instituciones primarias y hay un Estado a través de sustituciones y más concretamente de justicia juvenil que va adueñándose o va tomando esas funciones de control la pregunta es si esa retirada ese debilitamiento de esas instituciones primarias se ha ido consolidando y cada vez se va manifestando más y más con los datos de denuncias por ejemplo de violencia intrafamiliar ¿qué va a pasar cuando el Estado está en claro retroceso por razones económicas o por razones político-económicas y el Estado también se empieza a retirar y empieza a retirar dinero de programas servicios públicos y nos encontramos en una disyuntiva parece ser entre instituciones primarias infra desarrolladas o en declive y un Estado que también va a entrar en declive y ahora todo eso se ha reflexionado a punto a esto que hablabas tú de hay peligro de una violencia generalizada el tema es ¿quién se va a hacer cargo de esos fenómenos de esa de esa esa socialización retirada porque claro la escuela la familia incluso las instituciones de control más duro todos en retirada ¿quién va a quedar en la plaza Javier? Pues mira los que tengan dinero los padres que tengan dinero lo llevarán a instituciones privadas que existen y que ya se están creando y hay centros privados de atención a menores con dificultades los hay y que y bueno están ahí pues los padres que tengan recursos los llevarán ahí los otros los llevarán al Estado como el Estado no podrá no sabrá qué hacer con ellos los jueces dirán ¿y yo qué hago con este chaval? no lo puedo dejar en la calle lo trincará lo meterá en la cárcel y entonces aumentará tendremos por un lado más chavales en la cárcel que si no habrá más es en parte porque una cosa que tú has recordado y que es muy importante es que cada vez hay menos críos por la razón demográfica nosotros éramos cinco hermanos ahora la media de hijos por madre en Estado fértil es de 1,3 1,4 lo habrá cada vez menos chavales eso también y eso juega incluso a favor del paro yo no creo que esos datos que se están dando de que el 60% de los jóvenes están en paro es falso están en paro el 60% de los jóvenes activos que es distinto que es distinto el 60% de los jóvenes activos están en paro eso sí puede ser pero no el 60% de los jóvenes falta añadir esa falsificación entonces hasta ahora por eso he sacado yo esto todavía las familias la gran familia sigue teniendo un peso grande la economía sumergida sumergida la tan denostada economía sumergida es un colchón para muchas de estas cosas sin la menor de las dudas ¿qué hacemos? claro luego planteamos problemas que no tienen solución ¿qué hacemos con esos chavales que viven de la rapiña en el metro de Barcelona o en la ramba de Barcelona los metemos a todos en la cárcel para 15 años es un problema que no se ha resuelto y lo que se está haciendo es meterlo y sacarlo meterlo y sacarlo para mí el gran problema es la proporción de jóvenes que tienen en este momento 24 25 años que salieron quizá un poco menos tienen 20 21 22 años que salieron del entorno escolar el año 85 perdón 2005 2006 2007 porque había trabajo pues sea en la construcción o sea en todo lo que es la cornisa mediterránea en la hostelería y de pronto se encuentran sin trabajo sin formación sin hábito de trabajo y que están viviendo los que pueden de la familia y ahí hay un núcleo de 200 250 mil que ahí sí que puede haber un riesgo no habrá no habrá riesgo de de explosión porque no están organizados y luego hay que decir otra cosa en su favor lo tengo la mayoría de los movimientos de protesta el 15B por ejemplo o los de contra los desahucios son pacíficos no son como CISEC son pacíficos entonces más de eso no me atrevo a decirte perfecto gracias gracias hemos de acabar por tanto tres gracias no más gracias a todos vosotros por la vuestra presencia y confío en que en las futuras ediciones de los espais de actualidad también nos acompañe gracias de una forma especial al profesor Javier Elzo gracias también por el equipo de la Marta Ferrer que es el que organiza estos espais de actualidad Fis la propera Muchas gracias aplausos aplausos aplausos